Millonarios, Bucaramanga, primera fecha del conjunto embajador en estos cuadrangulares finales. Hola amigos, hoy tenemos la rueda de prensa del profesor Alberto Camero previo a este primer compromiso. Vamos a ver qué novedades tiene, si de pronto hay algún lesionado, habrá algún cambio importante. Vamos a dejarnos de tanto preámbulo y escuchemos al comendante del equipo. ¿Listo? ¿Todos listos? Bueno, perfecto. Profe, bienvenido a esta conferencia de prensa. Profe, hablemos de cómo ha sido esta semana grabado y que han hecho énfasis personales en lo que va a ser el arranque de estos cuadrangulares y cómo analizan el tema. Buenas. Uy, profe, uy, profe, cuídese. Cuídese, profe, porque sin usted complicado el título. Oye, estamos bien, estamos bien, estamos tranquilos. Muchos jugadores que tenemos una lesion ya prácticamente lesionados y la idea es que este es el mayor de los jugadores que se va a importar toda la comunidad y tratar de salir del momento oculto. Sal, 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 sal. Claro, el profesor Alberto Gamero lo sabe. Hay que tener mucho cuidado con el Bucaramanga. Se supone que, entre comillas, es el equipo menos fuerte de los que están en este grupo A. Pero es al que, digamos, hay que ganarle sí o sí en esas aspiraciones de ir a la final. Entonces es un partido de mucho cuidado con jugadores, ya lo dice el profe, muy experimentados, que conocen de estas instancias finales. Así que, a tener cuidado, como dice el profe. Que saben a qué juegan. Que saben cuando entran a la cancha con una idea y un modelo del grupo que lo entienden. Hay cosas por corregir, hay cosas por mejorar. Estamos haciendo eso, pero hay que entrar a la cancha sabiendo que lo que vamos a hacer. Esa es una de las venturas evidentes que el grupo entiende y sabe que lo que va a hacer. Yo creo que enfrentan rivales que ya, obviamente, en los dos contra los dos. Cuando hay un registro de esos partidos, ¿se tienen en cuenta lo que fueron esos nuevos anteriores? ¿O se analiza el rival teniendo en cuenta la condicionalidad de las últimas noches? Todos los partidos van a ser iguales, estamos en instancias finales donde va a haber muchas cosas diferentes. Aquí nosotros vamos a un partido contra Nacional, partido de cero y me parece que lo hicimos muy bien. Y llegaremos a un partido de Junior, donde necesitamos a un gran chico también de Junior y... Y me parece que va a ser diferente ahora. El grupo Carabanga es que ya estamos allá, pero repito, estamos en instancias finales. Bueno, gracias. Son equipos que todos quieren poder el momento que tienen. Y trataremos nosotros de... En los verdores que hemos cometido anteriormente, de solucionarlos, de mejorarlos. Y seguir con otras fortalezas. Sí, las estadísticas, como dicen por ahí, están para romperlas. Hay un antecedente de quizás buenos partidos del cuadro embajador frente a estos equipos en este grupo. Pero, a ver, todos los partidos son completamente diferentes. Por ejemplo, el Bucaramanga no tenía a Dayro Moreno en su momento. Así que, ojo, ojito, ojito. Sí, las estadísticas están para romperlas. Millonarios viene con un buen registro. Sigo insistiendo que podría ser el favorito. Pero con cuidado, con cuidado. Todos los partidos no son iguales. Progresamos en directo para balón dividido y nos dejó ver parte del entrenamiento. Ahí vimos cómo trabajó Rosales por derecha, cómo trabajó Sonsa. Y cómo usted sigue configurando ese 4-2-3-1, que ya está muy consolidado. Pero empiezan estos cuadrangulares y esto empieza de cero. Es una tensión normal para los jugadores. ¿Cuál es el mensaje para todos ellos? Ya se los he dicho a ellos. Yo creo que aquí comenzamos de cero. Ya los 42 puntos ya llegaron atrás. Ahora todos comenzamos de cero. La carga de hacer los 11, 12 puntos que les necesitan para llegar a la final. Yo creo que en un cuartecito vas pidiendo confianza. De un grupo va entendiendo cosas. Intentando hacer un modelo de vuelo de lo que nosotros hace dos años que hemos traído acá. Y veo que el que entra, el que entra responde. Son varios que salen. Debería cambiar a Gómez. Son variantes que se pueden tener en un partido. O desde la decisión de mañana que es el que va a jugar. Pero de verdad, esto creo que ahí nos vamos a hacer mucho. ¿Cuál es la importancia del 116 mil abonos vendidos? Ahora, cuando se ve el equipo, como cabeza de los grupos. Ahora se va a hacer mucha galeada. ¿Cuál es la importancia? El Métrico nos está muy feliz. Y nos agradecemos con ellos. Y cada vez que ellos van al estadio a ver a ese equipo, nos va a poner aquí. ¡Ambos! 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 y felices repito por esta hinchada que no solamente es un jugador nosotros vayamos siempre vemos mucha gente de millonarios y esto también es una responsabilidad más grande si desafortunadamente las directivas no saben lo que es la grandeza de esta hinchada de millonarios, no lo han sabido aprovechar y en muchas ocasiones nos han faltado al respeto, pero bueno el equipo está bien y los hinchas como siempre respaldando y acompañando al equipo en esta serie, en nuestros cuadrangulares tan complicados esperemos en los de la estrellita 12 puntos, el rome de 11 a 12 puntos millonarios finaliza como un muy buen local y un muy buen visitante a la cabeza de Alberto Camero ¿dónde va a estar esa clave? lo del local, lo va a buscar más fuerte a la gente asegurando que se valen puntos cada partido va a ser diferente usualmente en la media en la media, en la media, en la media para que se puede dar allá por fuera primero son nueve puntos que tenemos aquí aquí en este grupo nos vamos a quitar muchos puntos hay equipo bueno los cuatro equipos son poderosos lo que hizo Bucaramanga en el último partido ganó 3 a 0 en Pereira que no había perdido ese marcador, fue importante, fue bueno, tienen dos jugadores claves en esa campaña como Fierma y como Dairon, tienen un bloque defensivo muy fuerte de experiencia, tienen jugadores por las bandas que son los más jóvenes que ellos, pero tienen una columna de gran experiencia importante, aquí no vamos a quitar puntos todos, pero en el capítulo la idea siempre va a ser conseguir esos 9 puntos en casa y utilizarlo en el capítulo claro, claro, es lógico, el que quiere pasar, el que quiere quedar primero en esos cuadrangulares tiene que sacar sus 9 puntos de local, ya de ahí para allá, cualquier punto, cualquier victoria fuera de casa es ganancia y esa es una de las claves y esa es una de las ventajas de millonarios que es muy, muy, muy buen local, tiene muy, pero muy buena hinchada y de visitante también es bastante bueno, terminó con un buen registro y además de que también lo podrían acompañar, aunque no sé si vayan a dejar entrar hinchas de millonarios, por ejemplo, en Medellín, no sé, no sé cómo va a ser la cuestión, pero bueno, millonarios, es muy buen local y estoy seguro que podemos rasguñar algún puntico de visitante, ojalá, ojalá, ojalá se nos dé la final. Usted hablaba, por lo que usted hablaba, de algunas recuperaciones que hacen en el equipo en temas de jugadores, ¿quiénes están listos para poder afrontar este periodo? Sí, no está listo, no está listo. Todo eso, porque, perlaza era el que venía en una plena molestia, en la rodilla, a veces hay lesiones largas y lesiones cortas, vamos hablando de las cortas, y en la corta está perlaza, que duró casi un mes, entonces ya está bien, porque a veces nos crea la duda de nosotros, que en Dinapas igual les voy a intervenir, entonces ahí tenemos esa gran posibilidad, que ya está Perlaza, o está Rosales, que ya se van a conseguir también, y miraremos la mejora del que da un día, pero hoy en el grupo, a excepción de los lesionados de Paras Largas, se van a ir al equipo tan complejo. A ver, entre Perlaza y Rosales, ¿a quién prefieren hoy? Yo creo que sin ninguna duda, Rosales viene haciendo un buen trabajo, y tiene continuidad. Perlaza lleva bastante tiempo sin jugar, y ha dejado muchas dudas, de todas maneras. Yo hoy por hoy me quedo sí o sí con Rosales, ¿qué opinan ustedes, Rosales o Perlaza, para arrancar estas fases finales? Los variantes, usted nos mencionó una, la de Rosales o la de Elvis Perlaza, pero yo quiero hablar otra del mediocampo. Eduardo Sosa, con el que inició el entrenamiento, y Carlos Andrés Gómez. ¿Por cuál se debe inclinar la decisión? ¿Qué va a pasar por su casa para tomar la decisión si inicia Sosa o inicia Carlos Andrés Gómez? Son dos jugadores de corte de diferencia. Sosa es más técnico, más llevador, más de asociarse con Silva y con Sosa y con Luis. Gómez es un jugador más punzante, más rápido, que desborde por las bandas. A veces, tenemos que mirar bien eso. A veces los equipos que vienen aquí se nos paran en un bloque muy bajo, y en ese bloque bajo no encuentran espacio en un bloque muy bajo. Se chocan con la banderola. Entonces, ahí se necesita de pronto jugadores de más toque, de más triangulaciones. Todos vamos a mirarlo, en fin, todos vamos a mirarlo. En esto, la tranquilidad que me da a mí es que ya tengo a sus jugadores por ahí, porque antes de comenzar a jugar a un jugador uno venía viendo quién juega por ahí, quién juega en el y ya lo tenemos. Eso quiere decir, profe, que no tenías o te sentías corto de nómina. Eso hay que exigirlo ahorita para el segundo semestre. Pero, 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 en cuanto a la pregunta, yo me quedo esconzosa. Sin ninguna duda. Hay que poner ahí a los tres creativos. Hay que tener la magia. Hay que tener la magia. Ya de pronto veremos si en un segundo tiempo se mete a Gómez, que viene haciendo las cosas bastante bien. Pero, sin ninguna duda, yo pondría como titular a Sosa. No sé qué opinan ustedes, pero creo que el profe va a hacer lo mismo. Va a meter a Sosa. ¿Qué opinan ustedes? 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 Oye, ¿no se recibió una reflexión en el entrenamiento en defensa? ¿Se ha hablado de Airo? ¿Se ha hablado de Airo? ¿Se ha hablado de Airo? ¿Se ha hablado de atención o algo puntual para el candidato? No, para mí es el secreto que Airo lleva 10 gols y Germán tiene 9 pasatóles que lo tiene. Pero a los tienen 19. Son dos jugadores importantes. Son dos jugadores que hay que referenciar. Son jugadores de experiencia o de experiencia de verdad muy bien. Y ellos, los trayectos casi son cortos, pero siempre están en el espacio. En el espacio que nos presentan. No se puede tener cuidado porque no estamos en la mecánica. No, 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 no. Lo que medio va, lo que medio es realmente y... Lo que medio es el único jugador de Airo en la frente. Esa es la mecánica que nos da. El equipo será de eso. Hay partidos aquí que nos ha venido la семisen. Nos ha venido la entrega y nos hacen transición rápida. Hoy también trabajamos esta transición. Hoy trabajamos las golas a las espaldas que siempre pide Airo. Hemos trabajado cosas en pie para querer darle lo mejor al jugador para que le tome. Así que ojo, ojito con los otros jugadores. ¿Puedo quedar de primero en el todo contra todos y ser cabeza del grupo, yo veo como una presión? No, no, ¿qué es? Yo la verdad, el quedar de primero no pasa nada, no pasa nada. Hicimos el mayor puntaje, ese puntaje que hicimos, no puede servir para una reclamación, pero para nada. Es un dato que comenzamos de local y terminamos de visitar. Entonces yo no veo, no veo quedar de primero de pronto. Tuvimos un grupo fuerte, un grupo fuerte. Entonces esto es, cuando tú estás en un cuadrangular como esto, no hay que pensar en esta campaña que se hizo. Hay que corregir los errores que cometimos, fortalecer y mejorar muchas cosas que estamos haciendo. Pero nosotros sabemos y creo que lo que eso es la que vamos a comenzar a hacer. Vamos a tener una última pregunta, por favor. Precisamente un hombre que trabaja mucho la táctica, repite, repite, repite y hablar de esos errores. ¿Cuál es el menor que pasa por tu trabajo? A veces lo repliegue, incluso lo hemos repliegado a veces para lo que no es. Y ahí hemos tenido problemas de preguntar. Otra cosa que hemos corregido mucho es la función de balón. A veces estamos viendo mucho balón en el precio de caño. Y la otra la de mi. Y eso es un tema de lo que tenemos que hacer. Es un tema de lo que pasa por tu trabajo. Es un tema de lo que pasa. Es un tema de lo que pasa. Gracias. Bueno, amigos. Rueda de prensa. Primera rueda de prensa de estos cuadrangulares finales. Yo estoy ansioso. Gracias, profe. Desde ya, gracias. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Muchísimas gracias porque nos volviste a muchos hinchas la ilusión, ¿no? Una ilusión que veía complicada, que veía difícil, a raíz de que las directivas no apoyan como deberían el equipo, ¿vale? Pero gracias a este señor, al profesor Alberto Gamero, nos ha vuelto la ilusión de una nueva estrella, de un nuevo título. Ojalá se nos pueda dar el haber quedado primero, dice, de un gran trabajo, de también un gran cuerpo de jugadores, amigos. Porque no es fácil, no es sencillo, no es sencillo. Pero bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Millorarios Bucaramanga. Bucaramanga Millonarios. Primera fecha. Clave ganar, amigos. Es clave ganar. 1 a 0. No importa si es 1 a 0. 2 a 0 sería ideal. 3 a 0 sería espectacular. Pero lo ideal es conseguir puntos, ¿vale? Necesitamos ganar. De local es clave ganar. El que quiera aspirar a llegar a la final tiene que conseguir sus 9 puntos en condición de local. Vamos a ver qué sorpresas nos deparan estos cuadrangulares finales. Esto está buenísimo. Mañana el partido entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional. Dios, qué partidazo. Es que todos son clásicos lo que se va a jugar en este grupo A. Así que ya veremos, ya veremos. También estaremos obviamente pendientes de esos compromisos. Y empezaremos a hacer cuentas. Un empate, un empate entre Nacional y Junior sería una bendición. Y si Millonarios gana, uff, por favor. Pero bueno, puede pasar cualquier cosa en el fútbol. No hay nada escrito. Si no, pregunten en el Real Madrid. Espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, les encargo un like. Si no están suscritos, ¿qué esperan? Para suscribirse. Y déjenme todas sus opiniones aquí abajo. No siendo más, me despido. Y nos vemos. Hasta la próxima. El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo. Millonarios. El fútbol con el alma y con el corazón. Amillos. Yo le canto. Millonarios.